¡Sigue! ¡Pelotón! ¡Desplieguense! ¡Ya cubierto! ¡Recibido! ¡No sirve! ¡Señores! ¡No! ¡Tres! ¡Aquí bravo tres! ¡Atacando objetivo! ¡Objetivo camuflado! ¡Objetivo camuflado recibido! ¡No! ¡Ostras! ¡Si no ganamos el parakaya, me apuntaré al piso! ¡Reuniendo el componentes de el pelotón! ¡Recibido! ¡Siguiendo a Piloto Astile! ¡Atención! ¡Piloto enemigo! ¡Atacando piloto enemigo! ¡Comunicando objetivo! ¡Conclusivo objetivo! ¡Piloto! ¡Un titán estará listo en dos minutos! ¡Vean! 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 ¡Piloto enemigo! ¡Vean! 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 ¡Piloto enemigo! ¡Marcelo sesi! ¡Vean! 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 ¡Piloto enemigo! ¡In hecho! ¡FaBB! ¡Ab你! ¡Detardo enemigo! ¡Vean! 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 ¡Co pleasure! ¡Kiloto! ¡Un titán estará listo en 30 segundos! Unidades, de momento llevamos vestaja pero la batalla está igualada. No bajes la guardia. 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 Núcleo de daño disponible. No bajes la guardia. 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 ¡Atención! ¡Se ataca un nuevo enemigo! ¡Atención! ¡Misión cumplida! ¡Fue el trabajo! ¡Atención! 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 ¡Llevo una raza impresionante! ¡Atención! 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 ¡Las tropas enemigas se concentran en el flujo del radio! ¡Atención! 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 ¡Llevo una raza impresionante! ¡Atención! ¡Llevo la raza impresionante! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal!